Una mujer embarazada resultó con lesiones y golpes contundentes en varias partes del cuerpo, luego que fue vestida en la moto que viajaba como copiloto por una camioneta que intentó dar vuelta en U. Sobre la avenida Santa Isabel por avenida Isla de Tris de la colonia La Rivera, el presunto responsable logró escapar del lugar. Después de la colisión, la pareja que viajaba en la moto derrapó varios metros y quedaron tendidos sobre la cinta de rodamiento. Como pudo el joven se puso de pie, pero su acompañante se quejaba de dolores. A la llegada de los socorristas, valoraron a la mujer y la trasladaron al hospital general para una mejor atención. En tanto, el joven afectado retiró la moto del lugar y así evitar la presencia policíaca, argumentando que sería a cargo del pago de los gastos médicos de la lesionada y posteriormente acudiría al Ministerio Público a poner su denuncia correspondiente. Imágenes e información de Armando Mancera, Telemar, Carmen. ¡Gracias!